Para dar inicio a esta sesión, voy a pedir al presidente de la Comisión de Hacienda se sirva acreditar si existe quórum en su comisión. Gracias, señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la presidenta Ana Lilia de la Comisión Segunda de Estudios Legislativos, senadoras y senadores. En la Comisión de Hacienda y Crédito Público hay quórum con 11 asistentes, senadoras y senadores. Por la Comisión de Estudios Legislativos, a la senadora Ana Lilia Rivera le pediría, si fuera tan amable, también pasar lista de asistencia. Buenos días, estimadas senadoras, senadores. De la Comisión de Estudios Legislativos Segunda tenemos 7 de 11 integrantes, hay quórum. Gracias. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, también tenemos quórum y en virtud de ello, hago de su conocimiento que el orden del día de esta reunión fue distribuida con la anticipación del reglamento del Senado de la República. Consulto a la Asamblea si algún senador o senadora quisiera referirse a este punto. Solicito a la senadora secretaria, someta a votación el orden del día y dé cuenta del mismo. Claro que sí, senador presidente. Quienes se encuentren por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes se encuentren por la negativa, abstenciones. Senador presidente, le informo que ha sido aprobado el orden del día. Gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que el proyecto a la minuta, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución en materia de condonación de impuestos, fue enviada para su análisis de acuerdo a lo establecido en el artículo 186, numeral 2 del reglamento del Senado de la República. Para estas comisiones dictaminadoras es necesario mantener el principio rector de justicia tributaria. Por ello, consideramos procedente la reforma al artículo 28 en materia de condonación de impuestos a fin de mantener finanzas sanas y prohibir la práctica de otorgar condonación a contribuyentes o deudores fiscales. En este sentido, pasaremos al análisis, a la deliberación y en su caso votación del proyecto de decreto. Para proceder la discusión, solicito a la senadora secretaria realice un listado de oradores y posteriormente conceda la palabra. Los que desean participar, favor de levantar la mano. Senador Madero. Senadora Claudia Anaya. Senador, no. Ah, es Nubia. Y Claudia Ruiz. Senador. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. La reforma constitucional, reforma al artículo 28, reforma, una palabra, una palabra, esa es la reforma, poner condonación. Y mal puesta, con mala técnica legislativa, se repite, ya existen las exenciones y no se tiene que repetir impuestos en la Constitución, enseguida de dos enunciados. Advierto una intención más propagandística que de tratar de modificar la realidad, porque después de uno todos los transitorios y excepciones que considera, y las dejan intactas, para el caso de las catástrofes naturales, para el caso de las regiones. Y argumenta de una manera insuficiente sus motivaciones. Y quiero referirme al objeto y descripción de la minuta, precisamente al cuarto párrafo donde dice La colegisladora hace referencia al funcionamiento del sistema de administración tributaria, el cual entre los años 2007 y 2018, en los gobiernos de Felipe Calderón, Hinojosa y Enrique Peña Nieto, condonó impuestos por 400 mil 902 millones de pesos. Se presume que las condonaciones fiscales de estos años no se efectuaron en condiciones legales vigentes. Yo quisiera que argumentaran, explicaran, motivaran, fundamentaran esto, porque después dice que es precisamente por esto la demanda de este cambio constitucional. Esta presunción, presidentes de las comisiones dictaminadoras, es muy poco fundada, poco sustentada y muy arbitraria. No conocemos, y además, cuáles fueron el desglose de los argumentos a los que se apegaron los distintos causales para cada una de las condonaciones. Por otro lado, hubo un ejercicio extraordinario de una organización de la sociedad civil que se llama Fundar, en donde hace un análisis muy detallado y solicita transparente los nombres, solamente los nombres y los montos. Y la autoridad no se ha dado a la tarea de explicar, fundar, precisamente lo que ustedes aseveran en este proyecto de dictamen, que fueron condiciones ilegales que carecieron de generalidad, abstracción e impersonalidad. Los montos que establece Fundar básicamente se concentran, si ustedes analizan la información, en un solo año, 2013. Aunque hacen agregados para poder embarrar a dos administraciones, en realidad estamos hablando de un solo año, donde se concentra la mayor parte de todas estas condonaciones. Las condonaciones se pueden dar por distintos motivos y razones. En el caso de catástrofes naturales, cuando hay terremotos, cuando hay sequías, cuando hay una necesidad imperiosa de apoyar fiscalmente a una región, una rama, y esas son legítimas. Cuando hay programas de recaudación generales para hacer un ejercicio de cobranza, siempre y cuando sean transparentes y siempre y cuando puedan explicarse que no hay discrecionalidad. Esto pareciera más un ejercicio de demagogia legislativa que de tratar de transformar una realidad, porque al final de cuentas, si ustedes ven, las excepciones van a quedar exactamente iguales, salvadas. No más van a poner una palabra, mal puesta, con mala técnica legislativa. Y por último, el tema federalista. Me preocupa. Los estados y los municipios tienen muy pocos instrumentos para poder promover las inversiones, para atraer empresas, para generar empleos. Y en no pocas ocasiones recurren a un instrumento de hacer condonaciones de impuestos, con tal de que empresas que puedan cambiar profundamente el desarrollo económico de una región, se instalen en su municipio o en su estado. ¿También estaremos afectando en este caso? Esta es mi participación. Muchas gracias. Hace el uso de la voz a continuación la senadora Claudia Anaya. Claudia Anaya. Muchas gracias, presidentes. Presidenta, con su permiso. Tengo algunas preocupaciones que tienen que ver con el tema federalista. Por eso es que también tengo una propuesta de reserva para que, en el caso de la condonación, se especifique que es respecto de los impuestos federales. ¿A razón de qué? Esta es una figura que se ha utilizado en muchas ocasiones, pero principalmente bajo el esquema particular de recuperar cartera vencida. A veces cuando tenemos a créditos fiscales que ya han pasado el tiempo de cobro y que no los podemos llamar o porque nos saldrían muy caros los juicios para recuperar ese dinero, se emiten ciertas convocatorias bajo reglas muy precisas, de manera tal que el contribuyente que está en un crédito fiscal en cartera vencida pueda acercarse y pagar. En el dictamen se hace específica mención de un programa que se emitió que se llamaba Ponte al Corriente y se habla de lo que se perdió o no se recaudó por este programa de condonación de Ponte al Corriente, pero no se habla de lo que se recaudó gracias a esta negociación, que fueron más de 40 mil millones de pesos. Las condonaciones por lo regular no van al capital, son una condonación o cuando se emiten estos programas de Ponte al Corriente es un llamado a negociar en donde se quitan multas, recargos y se hace una negociación sobre el capital. Mucho se pierde, algo se gana, pero pues a veces dicen que de lo perdido lo que aparezca, porque estos son créditos fiscales de cartera vencida. Entonces, en este sentido, por eso se hizo estos programas, que además significan una regularización del contribuyente. A una persona que ya la tienes como deudor, que ya la tienes en cartera vencida con un crédito fiscal, no se está acercando a pagar los nuevos impuestos o los impuestos del año. Cuando tú los regularizas, los pones al corriente para que ya entren al carril de la base fiscal y ya puedan ellos año con año seguir pagando los impuestos. Entonces, no veamos las cosas en blanco y negro, hay matices en la negociación fiscal. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Quién debe ISR? Ustedes lo saben, en sus estados deben ISR sus universidades, las universidades autónomas deben ISR, los organismos descentralizados de educación superior deben ISR, y con lo que estamos haciendo es impedir que se acerquen a negociar el pago. ¿Se van a ir a créditos fiscales y cobranzas de créditos fiscales sobre universidades, ODS u otros organismos que son parte de la Administración Pública Federal y que por una cosa u otra se retrasaron en el pago de sus contribuciones? ¿Vamos a cerrar la puerta a la negociación del pago de impuestos? Eso me preocupa, pero también me preocupa que vayamos a crear una antinomia con el artículo 115 constitucional. Les voy a decir por qué. Porque aunque el artículo 115 constitucional, fracción cuarta, dice que los municipios administrarán libremente sus haciendas, lo cierto es que hay una jurisprudencia de la Corte, los invito a que la revisen, esta jurisprudencia de la Corte, que es la número 16-53-44, dice la antinomia es la situación en la que todos… Históricamente una política fiscal, la condonación, para que el contribuyente se regularice siempre el Estado está dispuesto a ceder, a dejar de ingresar una parte de recursos. Aquí aplica el dicho de lo perdido lo que aparezca y lo hacen todos los gobiernos, en todos los órdenes, el federal, el estatal, el municipal. En efecto, ha habido un abuso de la figura. ¿Quiénes lo aprovecharon más? Porque hubo de todo, pequeños contribuyentes, contribuyentes de a pie y grandes contribuyentes. Entonces, el asunto es que los grandes contribuyentes son los que aprovecharon más esta figura y además repitieron cuando se volvió a dar en las dos ocasiones, casi fueron los mismos beneficiarios. Creo que ahí hubo un abuso. Y luego, por otro lado, decir que me parece que el esquema que trae la famosa 4T, antihuachicol, pues es cerrar la llave totalmente en lugar de corregir y perfeccionar la norma. Creo que eso no es adecuado, podemos tener normas perfectibles. Por otro lado, decir que no estoy de acuerdo en que en el apartado de consideraciones de este dictamen ubiquen el siguiente texto, lo resaltan incluso con negritas. En la página 14 del dictamen, todos lo tenemos, dice, es decir, el presidente de la República no continuará con la práctica de otorgar de forma periódica programas generalizados y masivos de condonación a deudores fiscales, etcétera, etcétera. Creo que no debe estar en el apartado de consideraciones porque no es una consideración del presidente, es una consideración legislativa, porque quienes dictaminamos somos los integrantes de estas tres comisiones unidas. Estoy en desacuerdo en que ese párrafo se quede allí. En todo caso, si quisieran sostenerlo, mándenlo antecedentes, pero no es adecuado por técnica legislativa, ni es moral, como dice el senador que me antecedió en el uso de la voz, dejarlo allí, el senador Félix. Y luego, yo coincido, de hecho era mi planteamiento, se lo externé. Días atrás al presidente de la Comisión de Hacienda, el asunto de la técnica legislativa, que ya se dijo aquí por Gustavo, que ya se dijo por Félix y que no quiero repetir, pero si quisiéramos realmente hacer una buena técnica legislativa, no sólo corregiríamos la repetición innecesaria del vocablo impuestos, sino por cuestiones técnicas propias del derecho fiscal, deberíamos distinguir entre contribuciones, que son impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos, y distinguirlo de los impuestos, lo que quedaría incluso más acorde con el propio texto constitucional, dotándolo de congruencia interna. Lo establece ya el artículo 31 en su fracción cuarta, habla de contribuciones y el artículo 72-H distingue entre contribuciones o impuestos. El artículo 118, fracción 1, distingue entre contribuciones o derechos. Y yo quisiera decir, es sana ese ajuste que están proponiendo, pero quedaría perfecto, técnicamente hablando, si dijera. Se propone ajustar la redacción para que quede las condonaciones de contribuciones y las exenciones de impuestos, porque entonces ¿qué va a pasar? Que van a subsistir las condonaciones al IMSS, al Issste, al Infonavit, etcétera. Entonces, como lo dijo Félix, o todos coludos o todos rabones. Y luego, por otro lado, decir, que lo quiero puntualizar de verdad, es evidente que esta reforma tiene un tinte eminentemente mediático, político, es un interés político, porque no permite un balazo en el pie. Es decir, cuando expresa en los términos y condiciones que fijan las leyes, pues está dejando abierta la puerta a que el Ejecutivo… Permíteme, están haciendo mucho, les pediría si fueran tan amables de guardar silencio para escuchar a la senadora. Gracias. Gracias a usted, senador. Retomo. Decía que me parece que esta reforma es eminentemente con un interés político en el fondo, porque no está permitiéndose un balazo en el pie, porque por el contrario, cuando expresa en los términos y condiciones que fijan las leyes, pues está dejando abierta la puerta a que el Ejecutivo Federal continúe con estas medidas e incluso que el Congreso de la Unión también pueda hacerlo, puesto que un acto legislativo cumpliría con la condición constitucional apuntada. Pues quise hacer esas puntualizaciones porque el fondo es político, señoras y señores, no es técnico. Las condonaciones van a prevalecer y lo dice claramente las leyes de que se trate. Muchísimas gracias. Continúa en el uso de la voz la senadora Rocío Abreu. Muy buenos días. Tomando en cuenta lo que estamos señalando, y de verdad que lo digo como ciudadana que pago impuestos, que no estamos en estas listas de beneficiados, sí resulta un tema de verdad lacerante, insultante para la población. El ver que podemos señalar que en estos dos ejercicios tenemos alrededor de más de 400 mil 902 millones de pesos en un núcleo tan pequeño de contribuyentes, pues sí resulta ofensivo para todos los ciudadanos que pagamos impuestos, para los trabajadores, para los que no podemos y no tenemos la relación, el amiguismo, la vinculación o ser cercanos en este sentido. Entonces, sí resulta un tema que, como bien lo señalaron, puede ser legal, pero es inmoral, porque no se vale. No se vale que la base trabajadora de este país sea la que sigamos manteniendo al gobierno y porque hay relación, amiguismo o influyentismo, al final de cuentas se puede condonar impuestos a este grupo. Y de verdad lo señalamos, porque nada más en 108 contribuyentes se reduce el 54 por ciento de los 400 mil 902 millones de pesos, cuando estamos pagando millones y millones de ciudadanos la base que es todo el sustento para este país. Y desgraciadamente las listas son públicas y estamos viendo artistas, deportistas y políticos. No estamos viendo ciudadanos, no estamos viendo al que abre la tienda o al que abre el negocio o al que está saliendo adelante con un crédito para poder poner un negocio y salir y poner empleo en este país. Entonces, sin duda alguna, yo creo que el problema de nuestra ley es cómo se ha aplicado en una forma discrecional, porque no estamos, y lo digo con todo respeto, yo no estoy en contra de que existan las campañas para ponerse al día en materia de agua y de predial, porque al final de cuentas gana el más pequeño, que es el municipio, que es la acción más pequeña, y gana el Estado, en cierto modo. Lo que estoy en contra es de esto, o sea, empresas, Lala, Producto Roger, Sabritas, o sea, es insultante. Eso es lo que no podemos permitir, que sigan siendo una burbuja, un grupo, los que son los beneficiados y sigamos cargándole la mano al pueblo, ya no podemos permitir esto. Yo creo que ese es el sentir de esta iniciativa, pero tenemos que hacer las adecuaciones pertinentes y por eso estamos sentados en esta mesa, para poder ayudar al pueblo a salir adelante, para incentivar a los pequeños, a los micros, pero también dejar ya un país que de verdad, lamentablemente ocupamos deshonrosos lugares a nivel nacional por corrupción, por influyentismo, por amiguismo. Y esas son las notas que hemos dado a nivel internacional. Entonces, sí tenemos que entrar en un esquema donde al final de cuentas podamos ser justos con todos. Ese es el fin del senador, ese es el fin de los diputados, del gobierno, ser justo y darle a cada quien lo que corresponda. Y lo que tenemos que trabajar es en una base de darle al pueblo oportunidad de salir adelante y de dejar de beneficiar a aquellos que patrocinan campañas políticas, que tienen relaciones y que al final de cuentas son los que se llevan el beneficio de este tipo de cuestiones legales, que al final de cuentas es una chicanería, porque es una cuestión discrecional, no generalizada. En ocasiones escucho al presidente hacer planteamientos y digo, caray, me identifico bastante, qué bueno que vamos a lograr este cambio en el país, tiene razón los abusos, cómo es posible. Pero luego, desgraciadamente, en más ocasiones que menos, leo los documentos que propone y no logran el objetivo que con mucha astucia plantea en términos de comunicación política. Y me parece que el cambio que la gente está esperando no es de comunicación política, es de fondo. Si el planteamiento de fondo del presidente es que se ha abusado de la figura, de los permisos que se tienen para perdonar pago de impuestos, yo diría, tiene usted razón, señor presidente. ¿Cómo le hacemos para arreglar y que no pasen estos abusos? Esta propuesta que hoy presentan no hace eso, de hecho no hace nada en absoluto. O sea, ya está hoy la prohibición en la Constitución que dice que están prohibidas las exenciones, ya existe eso, ya dice. Pero luego dice coma en los términos y condiciones que fijen las leyes. Entonces, te abre lugar al artículo 39 del Código Fiscal, hoy vigente. Y ese artículo 39 te dice que mediante resoluciones de carácter general, nunca han podido hacerlo mediante resoluciones de carácter particular, ya dice que mediante resoluciones de carácter general y vienen tres fracciones. Y la primera es la que abre pie a lo que ha pasado, que es condonar o eximir total o parcialmente, el pago de contribuciones, bla, bla, bla. Cuando se trate de impedir que se afecte la situación en algún lugar o región, una rama de actividad, la producción o venta de productos, la realización de una actividad, así como casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Hace sentido, por cierto. Claro que si llega un huracán a un lugar y tiene un daño, van a tener que invertir los negocios, la actividad productiva, pues claro que una política válida es tener una consideración en materia de impuestos, sin duda. Si llega una plaga que afecta general, en términos generales, a una zona agrícola, por supuesto, ¿para qué? Para que se pueda volver a levantar la actividad o algún otro caso genérico. ¿Cuál es el problema? Si en algún momento la usan para darle un beneficio en lo particular a una persona, ahí entonces es una ilegalidad. Yo entiendo qué es lo que queremos evitar, yo diría evitémoslo, esta reforma no lo evita, porque la reforma incluso, de veras, quisiera que leyeran la página 14 del propio dictamen, dice textualmente que no va a ir contra el Código Fiscal. O sea, dice no va a continuar el presidente de la República con la práctica de otorgar de forma periódica programas, bla, 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 pero luego coma. Sin embargo, es importante destacar que sí mantendrá en los términos que disponga la ley sólo las excepciones o casos extraordinarios siguientes. Y cita lo que dice el Código Fiscal. Entonces, ¿qué cambió? Pues ¿para qué ver tanto brinco estando el suelo tan parejo? No cambia absolutamente nada. Entonces, yo lo que pediría es un momento de pausa, que tengamos claro qué queremos componer. Yo creo que aquí todos, nadie quiere que le perdonen impuestos de manera particular a nadie, nadie, no somos enemigos en ello, se los decimos con transparencia. Nosotros tampoco queremos que a una persona en lo particular que se beneficie a alguien que no vea, no. Lo que quisiéramos es qué hacemos para que eso ya no pueda pasar en el país, porque lo que hoy proponen no logra eso. No es más que la posibilidad de que el presidente salga en su mañanera y diga ya no hay condonación en el país. No es cierto, no es cierto, porque luego dice coma en los términos que diga la ley y el propio secretario de Hacienda está diciendo que va a continuar con las excepciones del Código Fiscal y el dictamen también. Entonces, en concreto, estas excepciones son válidas, no están mal, tan son válidas que el propio presidente está diciendo que las va a continuar. Pongamos en la Constitución los casos en donde jamás se va a poder y así nunca en este país, nunca más, suponiendo sin conceder, como dicen, yo no conozco el caso particular, me escandaliza, me enoja escuchar las cifras que escucho de ciertas personas, desconozco si fue en una norma genérica, creo que sí, pero si no, pues debería haber un castigo. Eso evitemos. Hay mucho talento aquí, hay mucho jurista, hay asesoría, logremos el objetivo, que nunca se pueda perdonar impuestos particulares a una persona sin que sea una causa válida, genérica para todo mundo que esté en esa situación, que hasta donde yo leo la ley así está hoy, pues. Si hay algo que reforzar, hagámoslo. Esto, de veras, con respeto, sin ánimo de confrontar, esto no lo logra. No hagamos cosas que suenen bien, pero que no tengan ningún beneficio real. Pues esa sería mi propuesta. Gracias. Gracias, senador. Buenos días. Muchas gracias, presidentes, presidenta. Para no repetir, porque ya se han dicho muchas de las cosas, algunas las quería yo comentar, pero aquí el fondo es precisamente cómo logramos que quienes han abusado de esta figura no lo vuelvan a hacer nunca más y que eso quede bien claro. Pero yo fui recaudador tanto en el ámbito federal como en el ámbito local y sí entiendo la parte práctica que se enfrenta todos los días. Y hay un caso que no hemos mencionado y por eso lo voy a decir, porque ya se mencionaron otros. ¿Qué pasa, como sucede en muchos municipios de este país, donde el empleador más importante del municipio es una empresa, que normalmente da el 90 por ciento de los empleos? ¿Y qué pasa si en algún momento por alguna causa exógena, independientemente de un desastre natural que ya se discutió, independientemente de una crisis económica, quizás en ese sector, por poner un ejemplo, hablemos del calzado, hubo un problema y esta empresa tiene que tomar la decisión de cerrar o seguir pagando empleos, porque eso tiene que ver con el flujo. ¿Y qué hace el gerente de la empresa o el dueño? Pues dice, mira, dejo de pagar impuestos con tal de pagar empleados o sueldos y luego vemos. Y luego ya resulta que efectivamente te cayó la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Finanzas Local, o quien sea la autoridad fiscal, el IMSS, y te dice, pues, ¿qué crees?, dejaste de pagar todo esto los últimos tres o dos años o lo que sea y debes 100 pesos de principal y debes 50 de actualización, 150, pero ¿qué crees?, debes 400 de multas y recargos. Entonces, dice la empresa, pues, es que para eso no tengo, pues, embarguenme, cierren la fábrica, vendan y de ahí se cubran. Entonces, si estás del otro lado, dices, bueno, la disyuntiva es, le condono los recargos y las multas, porque, como ya se dijo, actualización y principal no se puede, va a pagar en términos reales lo mismo que debía, el fisco no va a perder, es un tema de flujos. Entonces, dices, bueno, ¿podemos entonces condonarle recargos y multas? Pues, yo digo, ni todo es blanco, ni todo es negro, depende. Si eres una superempresa de estas de las que se han hablado acá, que tiene fiscalistas muy buenos y tiene manera de buscar recovecos en la ley, hay que cerrárselos. Pero si eres el mayor o el común de los empresarios que hay en este paquete, que son pequeños y medianos, que, por cierto, son los que más contribuyen, pues, habría que darles la oportunidad de tener una salida, porque cada circunstancia es distinta. ¿Y qué vamos a preferir en el largo plazo? Que cierren y dejen de pagar salarios y, por lo tanto, impuestos, o que les demos la posibilidad de seguir progresando. Por eso creo, para terminar, que hay que tener una discusión más amplia, como ya se mencionó aquí, para poder dejar plasmado de manera muy clara qué sí se puede y cómo, y qué no se va a poder permitir nunca más. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Hace el uso de la voz el senador Miguel Ángel Mancera. Esta práctica de estar reformando la Constitución siempre, ¿qué necesidad de tocar a la Constitución? En fin, lo que se está estableciendo, me imagino que busca que se mande un mensaje, pero un mensaje que no llega por las razones que ya aquí se han expuesto. Yo creo que están reiterando lo de los impuestos que decía Félix, porque quieren dejar claro que sólo se refiere a los impuestos, que están dejando fuera los derechos, que están dejando fuera el concepto de las contribuciones. Eso lo creo, porque pensaría, por ejemplo, en las condonaciones que se hacen aquí en la Ciudad de México, que son masivas de cientos de colonias del pago de derechos de agua, Nixtapalapa, por ejemplo, si aquí hubieran puesto contribuciones, quedarían prohibidas de inmediato. Pero sí están prohibiendo otras que van a afectar severamente la recaudación de las entidades y quien llegara a ser gobernador o gobernadora de alguna entidad se va a encontrar con un serio problema como Félix para su hacienda local. ¿Qué va a pasar con las pymes, con las mipymes, a quienes se les exenta de impuestos sobrenómina en el arranque, en su primer ejercicio? Quedan prohibidos. ¿Qué va a pasar con las disposiciones que hoy tenemos, por ejemplo, en varias entidades, en donde se exenta el pago de impuesto, aquí tengo un ejemplo de impuesto sobrenómina, a quienes contraten a personas con discapacidad? ¿Qué va a pasar con todas las exenciones que hay para quienes tienen inversión en materia de cuidado al medio ambiente? O sea, toda la política fiscal que pueda diseñar un Estado, pues adiós. Pero les voy a decir otra que me parece también muy grave. Las exenciones que hoy están a los adultos mayores del impuesto predial. Porque yo con esta redacción veo una prohibición. No vamos a enterar nada más el 39 que queda, o digamos lo que cualquier ley, porque con una redacción muy confusa, dado que primero dice en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos, y me remito a la parte que importa, las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Quedan prohibidos en los términos y condiciones que fijan las leyes. No dice salvo lo que dispongan las leyes, sino parece primero que es una prohibición total. Entonces, quiere decir que están prohibidos. Yo no sé los estados qué van a hacer con esta disposición, me parece que va a ser delicado. Si sólo le van a dejar la facultad al presidente por lo que advierto de la exposición del dictamen, pues entonces todos los demás, todos los gobernadores y gobernadoras, pues que se olviden de firmar exenciones de impuestos. Hay una lógica, obviamente es diferente la condonación de la exención, eso nos queda claro, pero si lo que se busca es que no haya beneficios personales, pues lo que tú colocas en una ley es general. Y lo que haces a una condonación en lo particular, el ejemplo que estaba poniendo Moya es un buen ejemplo, y sucede en la práctica. Aquí hubo gravísimas afectaciones en la Ciudad de México cuando estuvieron los maestros y se tomó el zócalo. Entonces, no puedes hacer nada, no se va a poder hacer nada. Piénsenlo bien, compañeros, porque hoy tienen muchos gobiernos locales, es una reforma constitucional, es una prohibición constitucional y no va a permitir interpretaciones después de ah, pues para esto sí, ah, para esto también. Después vamos a lamentarlo. Entonces, yo creo que debe de buscarse exactamente el punto, pues que no sea personal. O sea, si dijéramos, hubiéramos puesto eso, quedan prohibidas las exenciones y las condonaciones particulares, a los particulares, bueno, está bien, pero aquí se está hablando de carácter general. Y yo con la redacción, a diferencia de mis compañeros que han interpretado que subsiste el 39 y que lo dice aquí el propio, en mi interpretación advierto una prohibición tajante en los términos que dicen las leyes. Y bueno, ya lo dirán las leyes, pero por lo pronto la Constitución prohíbe que haya exenciones y condonaciones. Ese sería mi comentario. Creo que podemos afectar adultos mayores, que podemos afectar personas con discapacidad, que podemos afectar pymes, mi pymes, van a ser los más afectados. Además, piensen en los casos concretos, porque también las condonaciones que se llegan a hacer son a accesorios, no es que dejen de pagar el impuesto, es condonaciones a veces a multas. Porque ya traen, ya deben más, ya ha salido más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, son muchísimas las implicaciones de esta reforma. Gracias. Gracias, senador. Hace el uso de la voz la senadora Imelda Castro. Bueno, muchas gracias. Creo que efectivamente, como se ha dicho aquí, no debemos de reeditar el debate público, que no es de estos tiempos, viene desde hace varios años y a la cual contribuyó mucho efectivamente toda la investigación que hizo fundar. No debemos de olvidar que no es algo específico lo que ahorita estamos discutiendo, sino que hay una nueva política para recuperar la rectoría del Estado. Ese es el tema principal, para cerrar todas las válvulas de escape, los diferentes caminos en donde se ha saqueado a través del asunto fiscal. Evidentemente que en este tema hubo muchos abusos, pero el principal tiene que ver con que no se respetó el principio fiscal de rectoría económica y de justicia tributaria que los regulaba o que los regula. ¿Por qué? Pues porque fue generalizado. Y de veras les digo, el caso, yo me he hecho un análisis nacional, pero el caso de mi Estado, revisando las empresas que fueron beneficiadas… No sé si se me está escuchando, porque se… Sí, porque sí estaba incómoda. Entonces, miren, el análisis que en lo particular yo he hecho de las empresas, los particulares, etcétera, que en mi Estado de Sinaloa han sido beneficiados, en verdad son empresas que han acudido también a otros instrumentos, a la deducción de impuestos, al tema de extensión de derechos, etcétera. Y ninguna de ellas tuvo una crisis económica. Están bollantes, claro, al amparo del poder, porque ese es el problema central de este tipo de condonaciones, que lo hicieron al amparo del poder con un enriquecimiento excesivo. y creo que eso tiene que quedar en la Constitución. A nosotros no nos queda la menor duda, debe haber esa prohibición. Ahora, en el marco de la Constitución no se están discutiendo otros temas, no se está discutiendo el tema de los monopolios, no se está discutiendo el tema de las exenciones, es el tema de las condonaciones a nivel de la Constitución. Ese es el debate que tenemos ahorita. Yo por eso digo, no hay que reeditar la discusión que ya ha habido, porque si comparamos esas cifras y si decimos, si ese dinero hubiera entrado al fisco, otro gallo nos cantara, de veras, compañeros y compañeras. El país no estaría en esas condiciones. Y estamos hablando sólo de una vía de saqueo del erario público. Entonces, lo que yo creo que debemos hacer es votar en lo general, porque además ya debió haber empezado la sesión, votar en lo general este dictamen y efectivamente abrir esa mesa técnica que ha planteado la senadora Claudia para revisar el asunto de la técnica legislativa, que por lo demás, desde mi punto de vista, tiene que revisarse más bien la exposición de motivos, más que la reforma o el texto al artículo 28, porque eso es muy específico. Es el tema de la condonación de impuestos. Y efectivamente, para lo que se ha dicho, hay muchas formas de apoyar a las empresas, a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales. Hay muchas otras formas, como está el tema de los derechos y otros muchos instrumentos de los cuales se pueden beneficiar las empresas y en este caso los gobiernos de estados y municipios. Por eso le plantearía yo a los presidentes de las comisiones, dictaminadoras, que pudiéramos votar en lo general el tema y abrir esa mesa técnica que aquí han propuesto varios senadores y senadoras. Gracias, senadora. Hace el uso de la voz el senador Alejandro Armenta Miel. Breve objetivo por el tiempo. La cuarta T, eso significa corregir, separar el poder económico del poder político, diferenciar para que realmente el Estado, a través del gobierno, sirva a todos los sectores sociales productivos. Por eso es que este pareto de la condonación de los 400 mil millones de pesos y déjenme comentar dos aspectos, dos que reflejan el tamaño del problema, la dimensión y el enfoque. ICA, cinco mil millones de pesos, Geo, Casas Geo, tres mil millones de pesos condonados. Solo dos ejemplos. Todos coincidimos, todos coincidimos, por eso considero que debemos de conjuntar la redacción, hemos recogido las observaciones de nuestras compañeras senadoras, senadores de las diferentes comisiones, hay una coincidencia plena, hay que corregir la técnica legislativa, pero hay que corregir el fondo. Y entonces no entremos a lo subjetivo, porque escucho que decimos no vamos a ser subjetivos y politizamos el tema. Bueno, hago el comentario como presidente de la Comisión de Hacienda, entremos a la corrección, hagamos lo correcto, vamos a desmantelar el sistema corrupto, que no queremos ningún partido, ningún partido quiere que este sistema corrupto siga, ninguno de los militantes que simpatizan con nosotros, con nuestros partidos quieren que siga este sistema corrupto, bueno, pues entonces tomemos la decisión. Creo que en esa lógica podemos avanzar, porque bueno, ya está la sesión en el pleno. Gracias. Hace el uso de la voz el senador Eduardo Ramírez. Muchas gracias. Ya recogiendo el sentir de cada uno de ustedes, coincidimos en que hay primeramente un tema gramatical, hay un error de redacción, lo vamos a corregir, que se retoman todas las inquietudes legislativas para que pueda hacerse un dictamen, como ya lo hemos trabajado en puntos constitucionales, vamos a someter en lo general el proyecto, entendemos el sentido de su voto que algunos nos han expresado antes de la sesión, pero vamos a tratar de llevar este consenso, porque todos estamos de acuerdo, entonces vamos a construir el dictamen, yo le solicitaría a la secretaria se tomara y se sometiera a votación el presente dictamen y que cada presidente retome. Algunos ya dejaron el sentido de su voto, vamos a proceder para que inicie. Quedan dos participaciones, si quieren seguir las discusiones. Hace el uso de la voz la senadora Miner Fernández. También se retira ya. Vamos a ser más breves. Fundando en lo que dijo el senador Mancera, que bueno, sólo estamos enfocándonos a uno de los conceptos de las contribuciones, porque las contribuciones abarcan, de acuerdo al artículo 2 del Código Fiscal, impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras, de modo que si dejamos fuera el resto de las contribuciones, cabe la posibilidad, lo quiero puntualizar, de que hay mucho talento aquí en este Senado, hay que arrastrar bien el lápiz, leer bien las cosas y hacer un documento. Si en la intención todos estamos de acuerdo, creo que este Senado puede sacar un documento del que acá nos sintamos orgullosos y que esté a la altura de lo que los mexicanos están esperando. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle una felicitación muy amplia al Senador Zamora que hoy está cumpliendo años, está de manteles largos. ¡Bravo! ¡Felicidades! 45, ni me quito ni me pongo. Notos han sido buenos, pero no me quito ni uno. Muy bien. Proceda la Senadora Secretaría. Por instrucciones del Senador Presidente, iniciaremos la votación por la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Óscar Eduardo Ramírez. Senadora Índira Rosales. Abstención. Senadora Silvana Beltrones. Senador Joel Molina Ramírez. Senador Cristóbal Arias. Senadora Arturo Burz. Senadora María Soledad Lueva Nocantú. Senador José Alejandro Peña Villa. Senador José Narro Céspedes. Senador Damián Cepeda. Senador Yulen Rementería. Senadora Claudia Ruiz. Senador Samuel Alejandro García. Senadora Nancy de la Sierra Arámburo. Senador Raúl Bolaños. ¿Lo dejó a favor? Ok. Prosigo por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Senador Alejandro Armenta Amier. Senadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado. Senadora Miner Fernández Ramos. Senador Ovidio Salvador Peralta. Senador José Narro Céspedes. Senadora Ifigenia Martínez Hernández. Senador José Luis Pech. Senadora Rocío Adriana Abreu Montaño. Senadora Freida Maribel Villegas Canché. Senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado. Senador Roberto Juan Moya Clemente. Senadora Vanessa Rubio Márquez. Senador Samuel Alejandro García. Senador Juan Manuel Fósil Pérez. Senadora Zacil De León Bayard. Senador Gustavo Enrique Madero. Senadora Claudiadita Nayamota. Senadora Lucía Mesa. Senador Ernesto Pérez Astorga. Continuamos con la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Senadora Analilia Rivera Rivera. Senador José Herández Bermúdez Méndez. Senadora Imelda Castro. Senador Félix Salgado Macedonio. Senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez. Senador Joel Molina Ramírez. Senador Damián Cepeda. Senador Dante Delgado. Senadora Nancy De La Sierra. Senador Miguel Ángel Mancera. Senador Mario Zamora. Y Senadora María Merced González González. A favor. Se aprueba por mayoría en las tres comisiones. Bueno, en razón de que ya fue aprobado en lo general, vamos a establecer la mesa técnica para que se pueda hacer una nueva redacción y poder estar en condiciones de someterlo al pleno en su momento, en cuanto esté perfectamente adecuado el texto constitucional. Sean todos felices, que tengan buenos días. Gracias.